La última vez que yo pasé eso al puente de allí pues no tenía tanto soporte Ahora pues vamos a ver cómo está, ya hace varios días Es cruzando que le acaba la moto Me siento que la fila siempre es grande, de hartas balineritas Pues me imagino que son todas las personas que viven sobre estos sectores Están haciendo, ah es que están haciendo planchón Ah es que hay planchón Y la carretera también, seguro para agilizar todo Ah es que hay planchón ¿Ese planchón si sirve? ¿Ese planchón si sirve? Sí, apenas lo están colocando ¿Apenas lo están colocando hoy? ¿Para pasar carros? Sí Ah vean pues, es un planchón Estrellamos pues Y acá va la fila La fila de los pedículos De las motos que vienen Ah las salen hasta ahí nomás Y ahí está el puente Y nosotros pasamos hasta el otro lado Ve como han arreglado ese puente Lo más de bueno, lo más de bonito Han colocado buenos soportes Le han colocado buenas cosas Vean el señor con las balineritas encima Le han colocado buenos soportes Y nosotros ahí seguimos Ahora es que van ahí Vean, le han colocado buenos soportes Y pasadero de personas peatonales Muy bueno, claro Es que cuando yo pasé la primera vez Esto, eso Estaba muy, no Pues ustedes vieron yo creo que el primer video Que usted miraba para abajo Y no tenían nada de seguridad Pero miren como están arreglando eso de bueno Ah muy bueno, gracias Ahí a los que ayudaron bastante Pues a gestionar eso Recordados, cuidando acá Tomando Están picando el sendero peatonal Ve el planchón que yo les comentaba Vean, ya están colocando planchón Ve, que bueno Apenas los colocaron hoy Dijeron Planchón grande Vean Ya colocaron planchón Y a esto pues le colocaron Más soporte, más seguridad Muy bueno Es muy bueno esto Están colocando el planchón Sí, eso es lo que estaba mirando Sí, eso es lo que estaba mirando Ah, qué bueno, ¿cierto? Esa de mañana es lo que ocurre Sí Era el conversador Ay, ay, ay Vean Cuando yo pasé esto No existía esta cosa Lo están pintando Lo están arreglando No, eso está muy bueno Vean 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 Y el planchón Vean Las partes del planchón Ahora es al otro lado Vean 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 bueno que la trocha viene por allá pues la de la vía para que pasen los carros del planchón si mañana lo inauguran así no puedo estar un ambiente bueno bonito fresco más que elegancia yo creo que se acabó el paseo vamos a cortar la relación de ésta